Hola CurioZoners, los datos curiosos cautivan e interesan a todo el mundo, y sin duda hay algunos realmente interesantes pero que no necesitan mucho tiempo para ser explicados, así que estos son 9 datos que no conocías, vamos con ello. ¿Quién fue el mayor asesino de la historia? Thug Berham nació en la India y es considerado el mayor asesino no militar de la historia, ya que existen dirigentes militares como Hitler que se estima que mató a un aproximado de 17 millones de personas. Thug Berham fue el último líder de los Thugs o Estranguladores, considerada la primer mafia de la historia, una secta de asesinos y ladrones que se encargaban de ganarse la confianza de los peregrinos y viajeros. Una vez logrado esto, les robaban todo su dinero, pertenencias y ropa, para finalmente matarlos mediante la estrangulación. Berham mató a un aproximado de 931 hombres en 60 años, practicaba la estrangulación con un pañuelo llamado Rumal, y finalmente fue ahorcado en 1840. ¿Por qué el alcohol arde en las heridas? Cuando nos cortamos, es muy común que nos digan que desinfectemos la herida ya sea con alcohol, agua oxigenada o hasta con limón. Lo cual de primera no es una buena idea, dependiendo de la herida esto puede ser hasta contraproducente, pues podemos dañar la piel más de lo que ya está. El alcohol es un gran desinfectante, pero un mal antiséptico. Tanto los desinfectantes como los antisépticos se utilizan para matar y evitar el desarrollo de los gérmenes, pero los antisépticos están diseñados para evitar la sepsis de los tejidos. Es decir, evita que estos se pudran, mientras que los desinfectantes, al ser mucho más fuertes, pueden lograr una mala regeneración de la piel. Por eso, estos se usan más en los pisos, muebles u objetos inanimados, y los antisépticos sobre la piel. El alcohol, al ser tan fuerte, no distingue entre los gérmenes y las células de la piel, por lo que destruye todo. Eso es lo que nos hace sentir el dolor, ya que escose el tejido y los bordes de la herida, es decir, los quema. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¿Cuál es el objeto más grande creado por el ser humano? La máquina más grande que el ser humano ha creado es el colisionador de hadrones, en Suiza. Una máquina que hace colisionar a grandes velocidades partículas subatómicas como protones, y resultado del choque pueden surgir nuevas partículas. Tiene 27 kilómetros de circunferencia y se encuentra a 175 metros bajo tierra, ya que esta lo protege de la radiación. Si pusiéramos de pie el diámetro del colisionador, sería aproximadamente de la altura de más de 3 montes Everest, o 280 estatuas de la libertad. Sin duda, un monstruo. Eres grande, Drake. ¿Cuál es el animal más inteligente? Este es un dilema porque existen muchos tipos de inteligencia, pero en términos generales, tanto los delfines como los chimpancés poseen inteligencias destacadas. No por nada, el ser humano tiene del 98 al 99% de los genes de este último. Son de los pocos animales, junto a los elefantes, capaces de reconocerse frente a un espejo. Y esto significa que en cierto grado, tienen un nivel de conciencia, es decir, saben que existen y pueden producir sus propios tipos de pensamiento. En este caso, podríamos considerar inteligentes a los animales que son capaces de resolver problemas con lo que poseen en su entorno, y de manera más acelerada que otros. Y en este caso, los dos tienen habilidades únicas a su manera. El chimpancé es capaz de crear herramientas, y los delfines capaces de detectar objetos aunque sean invisibles para nuestros ojos, gracias a las ondas de sonido. Este procedimiento es conocido como ecolocalización. ¿El pequeño delfín que hacía? ¿Cuánto tardarías en aprender todos los idiomas del mundo? Esta pregunta es muy ambiciosa, y dar un dato preciso es imposible. Pero si podemos estimar un mínimo, hay que marcar una diferencia, y es que existen idiomas mucho más fáciles que otros. Tampoco vamos a decir que aprender inglés y chino es lo mismo, también dependerá tu idioma natal. Pero en general, si una persona estudiara 10 horas de la mejor manera posible, en aproximadamente un mes y medio, podría tener una buena fluidez en un idioma fácil, mientras que en uno difícil, esto se podría lograr en unos 3 meses. A su vez, hay idiomas que sentaron las bases de otros, por lo que aprenderlos te puede facilitar mucho el aprendizaje de otros. Contando que en el mundo hay aproximadamente 7000 idiomas, si estudiaras 10 horas diarias, te llevaría un mínimo de 920 años aprenderlos todos. Si fueras una máquina capaz de estudiar 24 horas diarias sin cansarte, lo podrías lograr en aproximadamente 39 años mínimo, y eso es para la fluidez básica. Ahora, imagínate para ser un experto. Sin duda, necesitarías más de 20 vidas. ¿Por qué a los 18 años se considera que ya eres mayor de edad? Este establecimiento no es tan antiguo por más raro que lo veas. La mayoría de edad significa tener la capacidad legal de tomar tus propias decisiones, y se logra cuando un ser humano alcanza madurez tanto física como intelectual. En algunas culturas antiguas, para poder explotar a los menores y también para casarlos, establecían la mayoría de edad entre los 12 y los 14 años. Gracias al derecho romano, esto cambió con la ley plaetoria de menores, que protegía a las personas con menos de 25 años. Y una vez alcanzada esa edad, y dependiendo de tu género, así como el grupo al que pertenecías, se te otorgaban las facultades de un adulto legal. Este número fue reduciéndose dependiendo de los países, y en la gran mayoría, en la actualidad, se considera que entre los 18 y los 21 años, cualquier persona ha alcanzado una madurez física e intelectual suficiente para poder hacerse responsable de sus propias acciones. Yo no quiero crecer, quiero galletas, quiero usar pañales. ¿Por qué se festejan los 15 años en las mujeres? Al menos en México, cuando una mujer cumple 15 años, se le realiza una gran fiesta, o se le da algún regalo de gran valor. Esta tradición proviene de los aztecas y mayas que hacían ritos de pubertad. En estas culturas, al cumplir 15 años, entraba la edad adulta, por lo que las mujeres tenían que hacerse cargo de sus responsabilidades. De esta manera, eran enviadas de su casa al Telpochcali, que básicamente eran las escuelas, tanto culturales como religiosas y militares. Aquí aprendían las tradiciones de su propia cultura, y se les educaba para servir al hombre en el matrimonio. Cuando concluían su educación, se les hacía una gran fiesta. Los españoles conservaron esta tradición tras la conquista, y en el imperio de Maximiliano y Carlota, se introdujeron los vals y los vestidos. Con el paso del tiempo y de los derechos de las mujeres, se estableció que esto marcaba la entrada a la adolescencia. Esto se asocia, en su mayoría, a la religión y a las supersticiones. Para las antiguas civilizaciones, el cielo y sus componentes, eran elementos sagrados que había que venerar. El astrónomo Ptolomeo afirmaba que las estrellas fugaces indicaban que el reino de los cielos abría sus puertas a los mortales, por lo que los pobladores rogaban al cielo para poder entrar en él. Esta plegaria se tenía que hacer antes de que la estrella desapareciera. Para otras culturas, significaba la llegada de buena suerte, trayendo luz a la oscuridad. Y por último, en otras civilizaciones, se creía que estas estrellas eran el alma de una persona, pronosticando un nuevo nacimiento. El ronquido básicamente es una obstrucción respiratoria mientras dormimos. La faringe es un conducto muscular que conecta la nariz con la laringe, y que transporta aire y comida. En las noches, mientras dormimos, los músculos de la laringe se relajan, y los pulmones, al absorber aire, generan un estrechamiento en la faringe. Entre más estrecho sea el conducto por el que pasa el aire, se eleva la probabilidad de que este aire vibre. Cuando vibra, se produce lo que se conoce como ronquido. Por otro lado, hay casos en los que la faringe se cierra completamente, dando momentos en los que literalmente la persona deja de respirar. A esto se le conoce como apnea, y es un problema de salud bastante común. Deja tus preguntas en los comentarios, las cuales responderé en otro video de este tipo si son lo suficientemente interesantes. Si el día de hoy aprendiste algo nuevo, te invito a dejar un gran like, comentar, compartir y suscribirte para recibir los datos más curiosos del oeste. Te invito a activar la campanita para recibir las mejores notificaciones del canal. Y sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.